y bueno pues nos quedamos con que ahora me toca a mí hacerte tus preguntas estos no son como tag como tal así más bien son preguntas para Lesslie locura ah ok a ver si pueden responder Lesslie locura las locuras a ver si pueden responder a Pindecano bueno la primera pregunta es muy sencilla muy sencilla a qué edad surgió Lesslie locura como tal así ya decía yo que esto iba a ser este como tal yo creo que a los 18 porque muy pocos saben y bueno ya pronto va a salir también ese video este que los primeros que conocí y eso fue por ayuda de Karen de hecho este fue Rvd y tenía 18 años ok que ya después dos años después siguió Edith González pero ya empecé prácticamente el 18 ok fíjate con esa contestaste la siguiente que te iba a hacer ok ¿quién fue el primer ya sea cantante actriz actor ya lo en este caso ya lo respondiste es que el primero nos ponen los de Rvd ajá Rvd y ya después y ya después fue Edith ok siguiente pregunta en este caso ya sería la 3 ok ¿qué motivó a Leslie Locura a hacer lo que es ahora? conociste a los 18 años a Rvd ajá pero eso no indicaba que tú ibas a empezar a ser fan locura fan de actrices actores cantantes e ibas a ir a a las obras de teatro a conciertos o sea ¿qué fue lo que dijo yo quiero hacer un fan club de esta actriz yo quiero hacer un fan club de estos cantantes a ver es que para empezar yo no que eso lo aclaro por lo que no sí pertenecía al club de fans de Edith pero no nunca pertenecía y pues no sé exactamente cómo responderte porque es muy buena la pregunta me sacaste pensando este y pues de verdad pues es sencillo ahora sí que cuando bueno es lo que yo voy bueno creo que es a lo que te refieres de cuando es un fan verdadero pues intentas hacer lo posible para para conocer a tu actriz y demostrarle que lo sigues y que lo apoyas de no sé de alguna telenovela o serie que hayas visto donde sale que te haya que te haya atrapado como tal que digas wow por decir no sé ejemplo porque es nada que ver pero de Dragon Ball del anime que nos gusta a mí me gustó por ti y ya de ahí empezamos a ver que eso eso es como dije nada que ver porque pues ellos no se pueden conocer tal cual bueno sí podríamos conocer a los de las voces este a Antonio Cosañeras creo que sí ¿no? Sí los de doblaje al Goku pero me refiero pues fíjate que no lo he pensado no ahorita me agarro en curva Lesslie locuras sí me agarro en curva pero me refiero a ese por decir si si existiera por decir Goku en persona pues sí obviamente y ahorita pues es la voz el doblaje que que es un verdadero trabajo el que hacen pero si estuviera en persona el muñequito que bueno yo tengo el muñecote allí en frente de mí este ay bueno al lado de mí perdón ay Dios pero bueno a lo que voy a lo que te respondo esto es que sería a través del cine de algún proyecto que haya hecho por decir en este caso Edith eh que hizo grandes cosas y demás y pues ahí te pones tú a buscar cosas de ese a ver por decir si no sabes el nombre quien hace la novela de y ya ahí ya empiezas a ver que sí ahora sí que es su biografía y tú ya si te llamó la atención pues bien y si tú ya empiezas a buscar más cosas de él y así y pues llegar a hacer cuentas fandom que yo prácticamente pues todas son de metinopea no pero ahí está tu respuesta sirvió ok bueno pregunta sirvió la siguiente sería y este casi casi es un reto que nos digas cómo le haces para contactar a todas las personalidades que conoces hasta el momento y que los cuales incluso has tenido oportunidad o ya sea de convivir con ellos o ya sea de hacerles entrevistas cuál es tu contacto a ver bueno a ver con Edith que de hecho todavía me pongo en ese video pero bueno estás sacando spoiler no para mí no lo dije pero de todas formas este ahí fue pues ahí conocí a su asistente y pues él de alguna forma junto con él me hice amigo cuando iba al teatro me hice amigo del productor porque pues él me daba descuentos para el teatro y me dejaba entrar a la camerino a saludar a no solo no Edith porque con él como he hecho varias producciones de teatro puedo ir si ahorita estuviera ¿no? pero ahorita no hoy está pero este fui a varias obras de Casanova se llama el productor y incluso él me permitía incluso él mismo ya me veía ay Leslie viene su vestillo pues si me dejas este y por decir actualmente como por decir como te dije pues de yo por lo regular hice mis cuentas fan de del elenco de la fea y pues ahí sí quería contactarlos pero sí para que supieran que escribo las historias de de Betty y pues sin querer no es que en el camino se dio la oportunidad y yo solita o sea o sea no hay otros terceros personas pues yo directo le hablé por decir al que hace el personaje de Freddy Julio César Herrera le dije hola Freddy no Freddy hola Julio este ¿qué crees? te acabo de y de hecho así con todas las cuentas que tengo este te acabo de hacer una cuenta fan síguela y pues ahí voy a estar pendiente en sí esas de Betty la fea las hice por un en vivo que hicieron eso creo que nunca lo dije este porque nunca le he dicho que fue por un en vivo este que hicieron que bueno como se es bien sabido bueno para los fans de Betty que que hay cientos de fanáticos y cuentas del protagonista masculino Enrique Bello entonces en un en vivo que hicieron Julio César Herrera y Julián Narangos le reprocharon a las fans de que ¿por qué no un piropo para ellos? que no sé qué entonces yo ahí fue a donde les dije por privado que digo que no hubo terceros y ya les dije yo les hice sus cuentas y pues aquí andamos y pues actualmente ya ahora sí que ya nos conocemos así de algún modo o sea acá acá porque físicamente todavía no 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 pueden si tienen planeado viajar acá a México con todo esto pues no no se puede ahorita y pues ya hay bueno en una de mis entrevistas que fue el último creo Jaime Newells este él fue por una serie que actualmente está en Netflix si no lo has visto de la perdida este ya estoy haciendo promoción y pues ya ahí pues fue la mano derecha de la protagonista bueno no fue tanto protagonista Ana María Orozco pero ahí hicieron par y pues de ahí por pedirle yo un favor a él que eso sí si viste la entrevista lo dijimos yo le pedí un favor a él que me hiciera la mano con ella y pues ya de ahí empezamos a platicar y demás y pues ese fue mi contacto o sea prácticamente hago contacto con ellos directamente contacto directo hasta eso evita los intermediarios perfecto muy bien como dato aquí curioso antes de continuar no sé si sepas que este canal es un blog personal pero el proyecto original es un canal que se llama de 0 a 10 en 2 minutos en el cual la temática va a ser dar opiniones de películas dando un ranking de 0 a 10 y opiniones personales pero sin spoilers para que la gente pueda disfrutarla y no echarla a perder la película este es el proyecto original ya tengo lo que viene haciendo su canal no he subido ahorita nada porque está todavía en stand-by pero también le hice su cuenta de face y su instagram aquí el dato curioso que te quiero compartir es que me han llegado no solicitudes pero sí sugerencias de amistad ahí te va lo curioso ok Leticia Padilla Beatriz Pinzón ajá no me acuerdo cómo se llama el galán Armando Mendoza Armando Mendoza Fernando Mendoza Fernando Mendoza Freddy Luigi Lombardi los papás de 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 ah del galán Margarita y Roberto ajá de ellos de este de Freddy que es el amigo creo que de de o cómo se llama el amigo de este Mario Calderón Mario 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 Calderón Omar de el amigo de Leti Nicolás ajá ah bueno Tomás Tomás y Nicolás y también voy a hacer una revisada rápida este porque me llamó la atención y dije pero ¿por qué me están llegando estos? eso es lo más y la cosa es que de todos los perfiles realmente el único que el único que tiene así como comentarios es el de Beatriz Camila Mendoza Pinzón que es hija de Armando y Beatriz ajá si se ve ahí la que bonito sí 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 incluso dice que un trabajo no trabajo mis padres me mantienen es de Bogotá valientes pero eso es en Facebook si va este lo más extraño es que este Facebook incluso ve ay Dios odio eso odio que hagan eso este lo más extraño es que esta cuenta es nueva porque te digo que es de el proyecto que tengo pendiente pero me están llegando esos o sea dices pues no vamos ahí ahora sí que no sé si se alcance a a ver aquí mira a ver los primeros notificaciones Hugo Lombardi de ti 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 interesante Camila bueno son entonces por qué no sé la verdad pero está muy y claro está y te lo claro son fans pero porque llegaron a ti no yo pensé yo pensé yo pensé que porque leslie locuras estaba agregada esa cuenta y a través de ella pero pues apenas me estás diciendo y ve lo que son las cosas me llegan a mí y es ahí donde va la siguiente pregunta creo que y hasta por lo que he entendido con respecto a tus videos que has hecho la serie que más la telenovela que más te ha gustado es yo soy Betty la fea y en este caso este la fea más bella que es la versión mexicana es así como que la que más las únicas ¿por qué? ¿por qué? ajá o sea habiendo muchas incluyendo unas en donde participó RBD esas son las que más sí inclusive ya con las de aquí este ¿por qué Betty la fea? buena pregunta pues porque creo que bueno esa no solo si bueno obviamente este video también lo va a ver fans de Betty la fea y lo digo por Karina porque se va a emocionar de ver incluso capas y busca esos para agregarlo hasta que no se menciona porque tiene bueno esa novela pese al tiempo que lleva 21 años ya este año este tiene lo que es este sí creo que a cualquier persona inclusive a ti pero obviamente tú bueno a los hombres casi no les gusta ese tipo de novelas pues pero llama la atención por el hecho de que tiene un toque de chispa y demás o sea que es gracioso en el sentido de hay una fea o hay las jirapota Sandra este o así o sea de acuerdo a los personajes y de algún modo te deja ay estas quienes son por si no las has visto estas quienes son porque estas fea o así o sea te llaman la atención eso es lo que voy entonces eso fue lo que a mí yo me acuerdo perfecto que que un día de las madres eso solo creo que lo sabe Karen ya no creo que se acuerde que me ayudó a a a darle a mi mamá un un CD de Ricardo Montaner y todo fue por la novela porque me me acuerdo bien que la transmitían aquí en México y mi mamá obviamente la veíamos juntas y mi mamá me gusta esa canción la de bésame 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 en la boca ajá eh Marcela Valencia y con cubrebocas el punto es ese de que yo no sabía cómo se llamaba la canción entonces le dije a Karen le gusta esa canción pero no sé entonces en ese momento obviamente tenía como 10 años más o menos 9 8 y me ayudó Karen a buscar quien cantaba esa canción que realmente y loca ay no sé no si también es un personaje o ya está pero bueno ese es el motivo este y pues bueno creo que de todas las versiones de Betty la Fea pese a que también fue bueno por los comentarios que luego veo en YouTube y eso Margarita Sainz de Mendoza este que luego veo que dicen que también fue una porquería y demás la versión mexicana de La Fea Más Bella pero de algún modo para mí esa es mucho mejor que la última que hicieron por el hecho de que en La Fea Más Bella sí le cambiaron por ahora sí que en cualquiera por cambiarles cosas y hacerlas originales la ríen en ese caso en La Fea Más Bella la regaron en el sentido de que no la dejó no la cambiaron no cambiaron a la protagonista del look entonces desde ahí ya la fracasaron pero creo que fueron mínimas a comparación de esta última que no pienso mencionar que ni siquiera me gusta pero bueno la última la regaron más en sentido de que hicieron que el protagonista se fuera a la cárcel y que se embarazara a ciertas personas que ni siquiera llegaban a tener novio entonces y que muriera un personaje muy importante entonces como que ahí sí la regaron más y pues obviamente yo yo defiendo ahí en ese sentido no pues a 100% La Fea Más Bella y Betty y Betty y Betty la Fea porque además creo que siendo originales por decir en La Fea Más Bella sí respetaron lo que son el cambio de nombres de personaje no no les dejaron tal cual como en la última porque si a ti te dan o bueno una fan me preguntas ¿Quién es Betty la Fea? todo mundo te va a responder es Ana María Borosco Betty la Fea refiriéndose a la protagonista de Colombia no a la última sí 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 pero por eso no te ok y bueno como te das cuenta te estuve mostrando ahí este de los que me mandan yo ahora sí que no realmente no he aceptado a nadie pero me llamó mucho la atención y sí y va muy acorde a lo que estás diciendo de Betty o sea no sé por qué los personajes pero sigue siendo aún a la fecha a pesar de que ya tiene mucho tiempo ¿desde cuándo es esta telenovela de de 1999 99 ya pasó bastante tiempo y 10 años y sigue siendo ahí como que todavía presente sí y fíjate que yo yo uno de los objetivos de hecho por el cual inicia Instagram que solo iba a abrir una cuenta y ahorita tengo 7 este 7 este era para que como te dije en un principio quería que los del elenco de Betty la Fea supieran que escribo que llegara a y sí llegué porque pero lamentablemente falleció el escritor de Betty la Fea quería llegar hasta él y pues bueno ahorita soy la hermana menor porque también tienes una hermana colombiana porque apellida Gaitán Ana Gaitán ella es la hija y ella es este entonces ahorita con ella tengo mucho contacto de hecho creo que al reconocer algo en fin este el punto es ese de que si logré bueno estoy logrando ese sentido que sepan ellos que escribo que ya saben y pues eso me gratificaron mucho muy bien este ya así como que las últimas preguntas eh Leslie locura va más allá de una persona que le gustan las historias de escribir qué estudios tiene Leslie locuras porque yo sé que tiene por ahí algo como que de diseño gráfico y también algo de administración o contaduría algo así a ver con con sí diseño gráfico y tú lo has dicho contabilidad contaduría eso fue lo que que terminé de hacer la prepa porque diseño gráfico ya lo vi en universidad pero ya no lo vi terminarla pero sí tengo de esos dos diseño gráfico y qué programas ocupas en el teléfono no lo uso no en el teléfono no es que no pero sé usar lo que es el Photoshop el Core Draw el Illustrator y pues bueno con esas hago por decirme y todavía le llegó a Edith González unas creaciones que hice yo de de un proyecto que estuve en la universidad justamente y dibujé bueno la dibujé digitalmente y no solo eso también hice unos montajes también por esos programas que se usan montajes de Edith González con sus amigos incluso me hice uno pero obviamente ya va a ser el original ok y también de hecho hice uno de Vanessa perdón y ya como como última pregunta cuál es la frase frase icónica que define a Lesslie locura cuál sería tu frase icónica así una frase que digas esta es mi frase y ya se te cayó el audífono tanto tanto me impresionó que el audífono se le cayó además no hambre mucho a ver una frase no pues es que no tal vez le puedo tomar de 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 mis canciones favoritas que esa casi nadie la sabe este no pues si yo creo que por decir si si tú sabes que amo Rvd pero pero si tengo ahí por decir de Rvd y no solo de Rvd sino de otras artistas por decir este canciones favoritas que yo creo que esas para mí serían como las frases que quiero seguir que sería el de no parar los sueños por decir o sea perseguir tus sueños así como dices que yo soy rebelde entonces este que ahí voy pese a todas las circunstancias malas de algún modo o sea me refiero a que intento seguir mis sueños o sea lo que me porque lo bien me parece muy buena frase incluso por ahí me parece que en tu primer video dijiste otra que también a ti te habían comentado que la la familia son los amigos que escoges algo así así sí sí bastante las las amistades o sea tus amigos son los la familia que tú que tú eliges bueno que te escogen en ese sentido de de que ellos con ellos compartes más cosas porque ponle tú ahorita tú es un ejemplo muy claro tú estás a distancia y yo estoy acá en México que literal no tengo acá en México no sí pero me refiero en Durango en Durango y yo acá en la ciudad de México que bueno que realmente sí tengo aquí amigos pero prácticamente mis amistades son extranjeras pero en ese sentido está lo que iba a ver que tú ahora sí que el camino te lleva por encontrar a personas especiales que llegan a ser hermanos tal vez no sé de sangre pero sí de pelas es algo así como o el dicho más bien sería como los amigos son la familia por elección algo así ¿no? sí algo así es que realmente me voy a ver pero sí bueno pues no sé si hay algo más que quieras agregar no nada más que nos sigan que esperamos que que esperamos que les guste el video que yo creo que sí y con esto creo que vas a tener muchos likes excepto que no hablamos de Vanessa Guzmán porque si no también este le den mucho like y lo compartan y pues hay una frase que tú dijiste en tu primer video y de hecho lo dije en el segundo si te acuerdas cuáles ahora me agarras en curva a mí a ver te la pongo fácil dijiste que no éramos famosos pero que intentábamos entonces no cuesta nada no cuesta nada que nos regalen un like un like si les gustó un like este por ahí hay un youtuber que que dice un like es un kilo de ayuda pues sí realmente para los que vamos comenzando a lo mejor para ellos ya no tantos porque pues tienen muchos seguidores pero para los que vamos comenzando en esto sí un like nos ayuda muchísimo a poco a poco ir creciendo ir mejorando los comentarios igual tanto buenos como malos porque pues se puede tomar de los malos lo mejor para mejorar nuestros contenidos nuestros videos nuestras ediciones todo eso y pues otros mismos que ya hablaré ya tengo programado mi siguiente video este mencionan ¿saben qué? el suscribirse no te cuesta es gratis suscríbete así es suscríbete dale like si te gustó comenta que te gustaría ver cómo podemos mejorar y pues estamos abiertos a los comentarios ¿no? exacto sí estamos abiertos a comentarios y pues bueno ya bueno a ver no sea que ya cuando esté listo obviamente este video pues voy a seguirte apoyando y ayudando a que sigas teniendo sus suscriptores que no sean tan locos como los de Facebook me saluda el enche y demás pero este para que también tengas seguidores porque estoy casi segura que de acuerdo a tus preguntas si ya captas a muchos te digo nada más falta hablar de Vanessa Guzmán que ahí sí es otra es que se lo tengo para otro video interesante ya escucharon porque ahí sí no también ahí tengo unas cuantas que son fans de ellos obviamente les va a gustar si es que en verdad hace bueno pues ahora sí que muchísimas gracias por el tiempo este que respondiste a a mi petición del tag del hermano cuando hiciste el tag del primo y que contestaste unas preguntas las cuales pues de alguna otra forma no nada más son para la gente que va a ver el video si no hubieran preguntas que también ya tenía este inquietud no tanto dudas sino inquietud de de conocernas y hasta me sentí importante como si yo fuera la famosa se trata porque pues de cierta forma este no la tenemos que creer somos famosos chiquitos somos famosos chiquitos porque así como estamos ahorita de alguna otra forma muchos que comenzaron en esto de youtube empezaron empezaron con uno o dos suscriptores luego fueron a diez y luego fueron poco a poco y ahorita son personalidades muy sonadas dentro de la plataforma de youtube y de otras plataformas ahora sí que muchísimas gracias y si quiere ver la primera parte del video no se les olviden ir al canal por acá arriba también se queda en la caja de descripción para que puedan ir a ver la primera parte del video chao y y Gracias por ver el video.